¿Le gusta más este Chile actual o le gusta el Chile, por ejemplo, que construyó Pinochet? A ver, bajo el gobierno del general Pinochet hubo cosas positivas. Creo yo que el gobierno del general Pinochet delineó la estructura económica que el país tiene hasta el día de hoy. Y creo que ha sido lo que ha hecho posible un mejoramiento también social en el país, ¿verdad? Por otra parte, bajo el gobierno del general Pinochet se cometieron bastantes abusos contra los derechos humanos. Cosa que yo en una oportunidad se lo dije a él personalmente, como estoy hablando con usted. ¿Y qué le dijo? Con nombre y apellido. ¿Qué le dijo? Y él me preguntó si yo estaba convencido de eso. Le dije que sí. Y tiempo después tomó algunas medidas, pero era tarde porque los hechos ya se habían cometido. Pero déjeme entenderle. Usted va a hablar con Pinochet y con nombre y apellido dice que esa persona, X, está violando los derechos humanos. Exactamente. ¿Y Pinochet no sabía de eso? No sé yo, pues cómo voy a saber yo lo que sabía él o lo que no sabía él. Usted cumplió con contarle. Yo cumplí con una obligación de conciencia. En ese tiempo yo estaba a cargo de la Universidad Católica. Era pro gran canciller de la Universidad Católica. Y por ese motivo yo tenía muchas relaciones con el gobierno. El gobierno en ese tiempo proporcionaba más de un 90% del presupuesto de la universidad. La universidad dependía totalmente, económicamente, del gobierno. Y por eso yo tenía que tener relaciones con el gobierno para resolver diversos problemas. Como por ejemplo el problema de las becas en el extranjero, de las cuales dependía la formación de un cuerpo de profesores de real excelencia académica. ¿Y ahí usted tuvo la oportunidad de hablar con Pinochet? De ahí por eso yo tuve la oportunidad de hablar con el general Pinochet y de exponerle las aprehensiones que yo tenía en ese campo. Usted que lo conoció personalmente, ¿cómo era él? ¿Qué opinión le merece? Yo no es que yo haya tenido demasiado contacto con él. Alguna vez estuve con él, conversé con él. Era una persona bastante llana. Una persona, yo diría, casurro. ¿Cómo eso? A mí me pilló con ese significativo. Vea el diccionario. ¿Casurro? Una persona con una astucia del campesino. El campesino chileno es casurro. Como era el cardenal Caro, por ejemplo. Ladino. Un poco ladino, ¿no es cierto? Con una capacidad de ver el lado débil de una situación o el lado fuerte. Como eso es lo guaso apillado. Pero sí, el cardenal Caro, por ejemplo, en una oportunidad conversando con él, se trataba de un caballero que se había beneficiado mucho arrimándose a la iglesia. Entonces, el cardenal Caro me dijo, ese me dijo, es cabrito. ¿Cómo le dije yo? ¿Cabrito? Sí, cabrito. No entiendo. ¿Y usted no ha visto los cabritos? Sí, sí lo ha visto. ¿Y no se ha fijado que me ha manincado? Es casurro. Oiga, y Pinochet fue apillado como hizo en los guasos con Allende, ¿no? ¿Cómo? ¿Le ganó el que envive a Allende, Pinochet? Sabí yo. Yo no quiero hablar del presidente Allende, yo vivía muy cerca, vivo todavía muy cerca de la que era su casa. Celebraba misa todos los días en el colegio de las monjitas del Sagrado Corazón, colindando con la casa del presidente Allende. Y, bueno, siento mucho que se haya quitado la vida. He rezado por él, como rezo por todas las personas que fallecen. Porque me parece que el deber de un sacerdote es orar no solamente por las personas que uno tiene muy cerca o que han sido muy buenas, sino también por las personas que han cometido hechos equivocados.